Bien, pues ahora a su compañero, sí, del cartón, Elliot de la Tierra. Vámonos Ricky con el próximo personaje entonces, a su compañero, al famoso Elliot. Y a este chico lo vamos a hacer así. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí están los dos personajes. Listo, amigos. ¡Tarán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Listo. ¡Tarán! ¡Yes! ¡Muchos likes y continúen siguiendo! ¡Tarán!